La lantana es un arbusto perennifolio, de rápido crecimiento, puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Es nativa de las regiones tropicales de América y se ha naturalizado ampliamente por todas las regiones tropicales y subtropicales. Es una especie muy adaptable, que puede habitar una amplia variedad de ecosistemas. Una vez que se ha introducido en un hábitat, se propaga rápidamente, entre los 45 grados norte y 45 grados sur, y más de 1.400 metros sobre el nivel del mar de altitud. Suporte es erecto o suberecto, a veces trepador. Se ramifica abundantemente desde la base, con ramas cuadrangulares, hirsutas, a veces con pequeños aguijones. Las hojas, de entre 2 a 12, por 2 a 6 centímetros, son simples, opuestas, pesioladas, ovadas a oblongas. Base subcordada, acuminadas en el lápice, de borde dentado, ásperas y rugosas en el as, de color verde claro a amarillento. Las inflorescencias son capítulos planos con pequeñas flores de unos 4 centímetros de diámetro, de corola tubulosa, cigomorfa, con ovario superovilocular de color blanco, amarillo, naranja, rosa o malva. Suelen cambiar de tonalidad a medida que maduran. La floración se extiende desde la primavera hasta los primeros fríos en las zonas templadas. El fruto es una drupa de 5 milímetros de diámetro, carnosa, esférica, de color verde a púrpura o negro azulado brillante al madurar, con dos semillas. Fructifica en verano y otoño mientras continúa en flor. Se considera una especie invasora en muchas zonas tropicales y ha cubierto grandes áreas de la India, así como Australia y buena parte de África. Coloriza nuevas zonas cuando sus semillas son dispersadas por las aves. Es resistente al fuego y crece rápidamente colonizando las zonas quemadas. Llega a ser una plaga agrícola. Se ha convertido en un gran obstáculo para la regeneración natural de importantes especies nativas. Es una especie popular en jardines, por su naturaleza resistente e intensa floración. No se ve afectada por plagas o enfermedades. Tiene una baja demanda de agua y soporta el calor extremo. Es una planta favorita para las mariposas y se utiliza en los jardines para atraer a estos insectos. Hay unos 30 cultivares, varios de ellos con colores diferentes a la especie silvestre. La ingestión de la planta es nociva para los animales. Las vallas son comestibles cuando están maduras, aunque, al igual que muchas otras frutas, son levemente venenosas para los seres humanos y el ganado cuando aún están verdes. El aroma de sus hojas al rozarlas es intenso, algo similar al de la ruda. La lantana también libera sustancias químicas en el suelo circundante para evitar la germinación de las semillas de plantas competidoras por el espacio y los recursos. Al estar ampliamente distribuida en América, tiene muy diversos nombres comunes. La lantana también libera sustancias químicas en el suelo circundante para los animales.